¿Qué falta? Y hay tantas cosas, ahorita lo menciona Guillermo de manera acertada. Son tantos los factores, y usted mencionó ahí algunos de manera muy acertada. ¿Qué falta y qué se está dando? Yo veo un punto de coincidencia de cómo se están desarrollando estos procesos de infraestructura. La infraestructura que vamos a tener en Santa Teresa. Santa Teresa a Jerónimo va a llegar un momento en que ese intermodal que será el más grande de Estados Unidos dar a pie a que lo que produzcamos en esa zona, en esa región, pues prácticamente lo subamos de manera rápida, muy expedita y sin costo de logística, como es traer un vehículo desde el interior del país al mercado estadounidense. Ese es un factor. Ya se está construyendo esto en este proceso. ¿Qué es lo que falta? Ustedes ve también, ahorita lo mencionamos, este puente que está construyendo, que la parte de México ya está terminando, la parte de Estados Unidos y de México aún no iniciamos. Pero se viene dando como una infraestructura en la región. ¿Qué es lo que viene este gasoducto? Que viene a impulsar justamente esta enorme posibilidad de mayor manufactura para nuestro Estado, para nuestra región. Ese gasoducto que va a Juárez, Chihuahua, todo el Estado, para Guadalupe y Calvo y llegará a Sinaloa. Esos son los detalles que están faltando. La decisión de mayor inversión, yo creo que la capacidad la hemos logrado aquí. Ustedes lo han mencionado de manera clara. Aquí tenemos el diseño, para el mundo se diseña la industria automotriz. Aquí está, con Delphine. Aquí se desarrolla gran parte de los componentes. Falta justamente lo que menciona Guillermo, las transmisiones, los motores. Es un proceso gradual que ya le veo más visos de que el día de mañana pueda ser esto una realidad. Seguiremos impulsando este iniciamiento. Si me permites. O sea, me tocó ver desde hace años atrás los estudios de facilidad y viabilidad. El principal obstáculo ha sido la distancia de Ciudad Juárez hacia un puerto marítimo. En función del movimiento de carga pesada de un lugar a otro. O sea, que lamentablemente Juárez nunca va a tener. O sea, los analistas y expertos dicen que se requiere una distancia mínima de 500 millas hacia un puerto marítimo. Cosa que no tenemos exactamente en medio. Sin embargo, con la infraestructura que se está armando a través del intermodal en Santa Teresa. Y el intermodal que se está trabajando en el estado de Chihuahua para sacar la carretera hasta un puerto. O sea, como mencionaba el ingeniero, desde Parral y hoy de ahí conectarse hacia algún puerto. Pues definitivamente va a coadyuvar de manera significativa a que ese obstáculo deje de existir. Ahí está hacia Pacífico.